Microlino 2.0, así se llama este nuevo Mini, eléctrico pensado para las ciudades más bulliciosas y con más tráfico. Un coche burbuja, con un diseño muy parecido al Iseta del BMW de los años 50, que llega con 200 kilómetros de autonomía y una velocidad punta de 90 kilómetros hora. Uno de los aspectos más destacables del modelo en su precio, ya que sus creadores aseguran que partirá de los 12.000 euros. El Microlino 2.0 es un biplaza al que se accede por una puerta ubicada en el frontal del vehículo. Un coche pensado para la ciudad cuya anchura es aproximadamente la de un tercio de un coche normal, aunque cuenta en su interior con 220 litros para almacenaje. Se puede conectar en una toma convencional para cargar las baterías y en cuatro horas lo tenemos cargado al 100%. El interior es muy sencillo y está compuesto por una pantalla digital a modo de instrumentación, un soporte para el móvil y un segundo display digital con los controles básicos. Para moverse monta un pequeño motor eléctrico que ofrece lo equivalente a 14 caballos de potencia y 100 newton metro de par. ¡Suscríbete al canal!